Bueno, continuamos, 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 un berrra, 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 berri, 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 berri. ¿Qué tal muchachos? ¿Nos comprometemos a estarle viniendo a hacer limpieza siquiera a los ocho días? ¿Vas comprometámoslo? Sí. Sin cámara, pero el deber es de nosotros, de mantenerlo limpio. Si es que nos molesta porque le vamos a... Como si recuerden que quien le ve es que no anda tan... Tan de buen humor, tan de buen humor que se diga. Sí, la verdad. Vamos a dejar los juguetes de los niños, pero aquí es un solo guacalo, aparte. Pero aquí. Vaya, aquí ya está quedando de otro modo, ve. Aquí solo le falta una barriguita y ya. Es que hay muchas cosas que decimos aquí que no sirven. Que no sirven, pero... Pero como hay personas que se adaptan a vivir así. Sí, yo creo que sí. Se adaptan a vivir así. Mira, muy bien, pues. Vaya, por ejemplo, este pedazo de la copa que no tiene quedante. Sí, para juntar juego. Si él juntaba juego antes de tener la cosanita. Miren este desorden que tiene aquí también. No, ya no le sirve ya. No, ya no le sirve la tela. No, ya no le sirve la tela. No, ya no le sirve la tela. No, ya no, ya no le sirve el problema. No, ya no le sirve la tela. En que sea uno de los chiquitos puede ver si la consigo primeramente. Deja la pantallita pequeña. Ya no le sirve ya. y miren aquí todavía nos falta porque aquí ni siquiera hemos terminado de adentro y miren aquí todavía nos falta todo esto le podemos lavar todos los trastes para lucita nombre de la casa vaya a la barceló solo voy a terminar este vídeo y voy a seguir yo también ayudándole ayer los hipotas bajar quitaron los postes y le puede guindar será que no quiere pita nueva ya tenemos pita nosotros sí 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 para que esto lo juegas ahí para colgar aquí tiene también alambre tiene alambre también hay vaya miren ahí está quedando otra cara ya ve verdad otra cara otra cara una casa es bonita como dicen nuestroscriptores aunque sea chiquita va pero aseada se ve bonita y él es más hombre del campo que hombre de hogar porque hacer limpiecitas y no le gusta no le gusta no es que no pueda porque la verdad yo también me gusta el campo y de todo el chumorochos de todo el trabajo y yo cuando me digo entonces había dejado una basurita y pon el bote de basura porque pon el bote de basura todo para que esté un poco ordenado si eso si me consta porque a veces a mí no me ha quedado chance de hacer nada porque me toca que salir de temprano y vengo ya tarde ya cuando yo vengo ya solo se ha quedado ya me tiene los trastes lavados la limpieza hecha toda toda la limpieza ya solo para yo venir a hacer almuerzo así me tiene me consta que no le gusta ver desordenado ¿verdad? 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 ¿sí? hay hombre niño bebé ¿sí? hay hombre ¿sí? hay abuelo ¿sí? hay abuelo sí que mi mamá me bañó allá ¿quién la me amó? mi mamá me echó perfume me echó me echó el champú bien rico que me ha comprado ¿sí? 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 tanto que me le hacen burla a mi niño bebé ¿qué? grosero tanto que me le hacen un chiste a un niño ¿qué? grosero eso dicho que me le dan en unos chistes ¿y ese se lo van a invitar Lupita? sí porque es como ya guardito el que tenía él ¿y aguanta con todo eso? sí ahí lo tenía colgado ay Dios mío bendito ya no aguanto los pies de granza sanjudero Dios mío bendito como hace este pobre muchacho por la humedad de que de que el marzo se mantiene aquí por eso se ha no lo vamos a cambiar bien bien tienen que quitar la mesa de ahí para ponerle en otro lado ya ahorita solo termino yo aquí si la manteca es para talabar todos los trastes ahorita voy a ayudarle yo aquí para que terminemos más rápido verlo pongo el toque femenino ese también pues arroz que carne ahí es demuéstreme que también usted es una maldizona guerrera camarada claro cabal verdad vaya mire ahí le queda bonita la cosita a él en esa mesa por donde por ahí por ahí la vamos a dejar vale ahí al ah mira esta piedra como es qué bonita pero vamos a la tranche ay hombre come ya ya le va a caer las pisuñas pero usted como le cree que va a tener a las grandes si él le está haciendo así en las manos o sea es lo mentiroso eh bueno que digo que había dado en culera pero bueno no lo está lo tanto mire como se miren los animalitos ahí salen los animalitos que ni siquiera podía yo la baila ni llena porque me estaba rascando el pie ah y me había perdido la llena por estar él que estaba asustándole de la celebra aquí si puede no ya ya barrió la comida ahí también abajo no hasta abajo hasta abajo no en un montón de ropa en la ropa esto le gusta es que sí y la luz ponde agarró al río ah los trastes del si tiene recuerditos el aquí o y este de la carne este de este de ya sabes antonio lópez lópez dice antonio lópez 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 este es delfina de chimilco ajá de chimilca lo que quiero es pasarla a cama y hacerla así para aquí a lo largo así no para doblarle la ropa encima la ropa está limpia o está sucia está limpia está limpia pero este mira la rosa de guadalupe ya va a retoñar ya va a retoñar sí diocuardia vaya de verdad no le digo que me da miedo que voy a ver una culebra no me imagino que nadie pueden haber anacondas pero culebras no serpientes pero ahí nada más pero bien protegido duerme ahí mira como lo pican los zancudos ahí tiene un pabelloncito mire como está este zancudo de sangre mire lo voy a matarlo por matarlo ahí está mire está bien enviado de sangre a todos camarada si va tiene bastante besor la culebra cuando está húmedo esto es lo que le gusta mire las casas de adobe para las ratoneras hija las ratoneras no hacen nada las culebras ratoneras no hija muchas que comijolo le voy a dar un gran ladrillazo de eso no sea violenta no sea violenta no use no use la violencia no use la violencia en contra de los incapacitados cabal porque es determinantemente prohibido el maltrato animal es prohibido el maltrato animal y aquí afuera hay otro medio desorden también desorden no me hagan por andar de vago mirá camarada mirá voy a ver mi pepinera mejor mirá arroz que carne mire tal vez voy a comer pepino ya casi hay miren bueno ya hay pero chiquititos ahorita chiquititos que ven para que ven para que ven que ya vamos a comer pepinos entre unos 10 días más estamos comiendo pepinitos camaradas ay maravilloso si va a comer unos 10 días más 15 días más 15 15 va desde que vi yo así de este tamaño ya me lo voy a dar en el club no hay uno grandecito ya ya pues ah pues que te agarras es como hay que aquí es tal vez lo roban de verdad y dije que usted lo ha llevado estronando y lloviendo camarada ah bueno acá enfrente de ellos caen del muerte sentando el llanto va a comer buena pizza te han hecho va a comer de que pizza con eso que fuiste a dar bupusa 4k no buena pizza buena pizza que un chip está ahí mira está buena la pizza no sirve está buena un chip está buena la pizza está buena la pizza jajaja y usted como se siente después de esa pizza me siento bien porque todo es puro chambre pobre chambre pero mentira es que parte del show pero bueno sin modo las cosas así son así pasa cuando sucede así es bueno viejo guamber vos a dormir te trajimos aquí ¿qué pues? sí jajaja ¿ah? que feo le miran los dos al viejo guamber mira sí si le miran los dos el viejo guamber el viejo guamber levantaste viejo guamber viejo guamber si es chucha este huevón hija ahí tiene su regletillo ahí también mira bonito le quedó el polineado a este hombre aquí bonito lo que es sí ahora lo que tiene que ser es él es ponerle mente y cuidar su casita para mantenerla bien bien ajá aseadita ordenadita yo creo que quizás ya menos porque ustedes le están ordenando jajaja no creo que no le pedí el polinesio le di permiso pero le dijiste que te vamos a ordenar ahí más tarde le dije ya paga vaya está bueno levanta el viejo guamber y come viejo guamber y huevón y mira esto ya tiene cositas del paquete que le dieron no sé no tengo valor ¿por qué? no sé ya miro ya miro que no había nada y ahí usted estaba con miedo mire si quítese quiero ver si debajo de la cama está sucio también si no le digo porque no quiero mover la cama de ahí porque uno cuando se limpieza hay que hacerla bien que me está queriendo decir no no nada comi nada nada no fue usted comi no esté tranquilo yo calmado comi que me está queriendo decidir entreno y vamos comitita sí hoy vamos entrenar por primera vez después de casi cuatro meses cuatro meses sin jugar fútbol y hoy vamos a ir a entrenar por primer día otra vez nuevamente voy a sacarle chispos o tacos no hay que andar tranquilo comi porque si no mañana no vamos a ni levantar vamos a poder sí bueno quizás estoy en entrenar allá arriba yo sí yo sí para entrenar hola elefantito ¿cómo te llamas? yo me llamo Pinky ¿por qué te dicen Pinky? ah porque mis orejas son rosadas y mi pancita también es rosadita por eso me llaman Pinky así se llaman muñecuera Pinky la otra escoba dice hija dile que la luz que se la pase va a salir pues va a salir atol 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 bueno pues entonces 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 ya vamos a ver cómo va a quedar este es el ahorita y después le vamos a mostrar en el próximo video cómo va a quedar esto ¿verdad? ya más ordenadito o la comidita tal vez no viene más tarde a hacer otro tiradero a tirar todo donde estaba pero ya se le dio más el cambio vaya pues entonces los vamos a ver en el próximo video ahí en el tour con Marleni así es anda pues arre comi estamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver